Y bueno, estuve buscando y seleccioné estas monedas que encontré en este lote. Estas monedas están interesantes y cada una tiene su respectivo valor. Son las que voy a mirar. Estoy seguro que aquí en estas monedas, el valor numismático de ellas, todas en conjunto, asciende como a 20 dólares. Así que bueno, aquí ya sé que hay más o menos 20 dólares. Y en estas monedas antiguas, pues unos 6 dólares. Todo esto que estás mirando, bueno, pues se va a tener que vender, ¿verdad? Pero singularmente, así es que hay mucho trabajo por hacer. Y vamos a destapar entonces ahora otra de estas. Una cajita de estas. Bueno, aquí ya la tenemos. Vamos a proceder a abrirla. La voy a abrir así. Para que alcancen a mirar. Ok. Qué bueno que las envolvió de la manera que lo hizo, ya que estas bolsitas están muy, muy frágiles. Tiene mucho pegamento. Está vacío. Perfecto. Mira, ¿ves? Viene la bolsa rota, y por eso las envolvieron así. Procedamos. Wow. ¿Ya vieron? Wow. Demasiadas monedas. Hay muchas que se quieren quedar porque tienen pegamento. En fin. Ya, mira. Aquí se quiere quedar una. Hay que quitarla. Ok. Perfecto. Bien. Miren, amigos. Wow. La cantidad de monedas. Esta, al parecer, es un poco antigua, pero no se visualiza. De igual manera esta, pero ya están todas muy acabadas, muy circuladas. Por lo tanto, no valen. Una moneda antigua por aquí, no. Monedas antiguas por allá, tampoco. Pero bueno, aquí tenemos el otro montón, y aquí estamos verificando este otro. Una moneda de King George, interesante. Es de Canadá, pero mira, ya viene toda rusty, oxidada. Bueno, hay que hacerla a un lado. Estas monedas de Chile, son monedas de 20 centavos de Chile. Bien. Sí, hay solo gran variedad en monedas. Wow. Es increíble. A mí me fascina todo esto. Me fascina demasiado. Oh, mira. Por fin, una moneda antigua. Se les fue. Esta es española. Diez décimos o centésimos. Ok. Pero es antigua. Bueno, esta es una. No hay más. Estos son tokens. Wow. De Nuevo México. Bien, mis amigos, mira nada más. Todo lo que estamos mirando. Wow. Mira, monedas de Uruguay, casi sin circular. Uh, Dios. Están hermosas. Mira. Aquí hay otra. Estaba en el otro lote. Estas se compran a precios que ni te imaginas. Y también las vendes a precios que ni te imaginas. Así que mira, ya son tres. Aquí parece que hay otra. Cuatro. Wow. Ya me rayé en estas monedas. Aquí hay otra. Mira. Wow. Qué padre. Mira. Aquí hay más monedas de Uruguay. Wow. Y están casi sin circular. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno. Vemos que ya no hay más monedas de Uruguay. Sí, mira. Otra. Aquí está otra. Wow. Perfecto. Veamos si no hay más monedas. Oh, mira. Esta es una moneda pues también antigua. De Gran Bretaña. De los años 1800. Pero bueno, ya está muy desgastada. Así que más monedas de Uruguay. Vamos a ver. Esta moneda está. No tiene mucho valor. Pero en fin. Sí, aquí hay una moneda de Uruguay. Mira. Parece. Sí. Aquí está. ¿Ya te diste cuenta? Mira. Todas las monedas de Uruguay que encontré. Y están casi sin circular. Una muy buena inversión. Bueno, mis amigos. Voy a tener que tomar mi tiempo. Y hacer un video acerca de las monedas interesantes. ¿Ok? Así que hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.